Hola a todos soy el Tab249 y acá hice un vídeo al pedo de las cosas que hago yo al estar al pedo. Bueno comencemos. Una de las cosas que hago es jugar a esas cagaditas que si ganas te regalan, entre comillas, ringtones para tu celular. Mírenlo. Haz 10 goles y gana descargas gratis. Ok, muévete puto que quiero hacer goles. Múevete, en toda la cara. Coño me hiciste perder. Bueno me enoje, patea 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 aia. Si gané, soy la hostia jaja. Mata 20 vacas antes de que se coman tu puto dinero. No, no se coman mi plata Zazen todas las vacas Jaja si gané Caza 20 aliens y consigue consoladores Si, yo quiero uno Muera Aliens de los cojones Felicidades, ganaste un consolador Si, riega tres flores hasta la noche y gana No, mis flores Si, gané Otras de las cosas que hago es buscar pavadas en internet Y lo que puse fue Quiero un pancho con una salchicha y pan claro X de papa manzana, salsa de sorete, salsa de XD y más mierda por favor Y también quiero un sorete con forma de polla para chuparlo lol Gracias por ver el video Gracias por ver el video Noooo porque no aparece en Aaaaaaaaah Aaaaaaaah Que mierda Aaaaah Otra de las cosas que hago es buscar imágenes de cualquier cosa XD Y lo que puse fue Sorete con forma de polla Jajaj que pavada, eso dijo Danny Parras un día que andábamos caminando y en el suelo había un solete con forma de polla y el dijo. Mira ese solete tiene forma de polla xddd. No oro, disculpen por mi internet de mierda. Pero que cagada de fotos. Pondré solete con forma de pija, joder, mas mierda de fotos, bueno me echo a la mierda. También las cosas que hago cuando estoy al pedo es mirar videos, por ejemplo este video de ang ultra explosivo de los top 10 videos con locuendo. Mierda. Ja 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 xdxddd. Acá el que más me gustó. Mírame mamá voy a surfear. Mierda. Tragué arena. Joder. Bueno amigos esto ha sido todo. Bueno amigos eso fue todo, este video lo hice más o no más porque no tengo tiempo, chao, se despide, el tab dos.